Nunca se me olvidará decirte que eres mi todo Una noche muy oscura, una noche sin luceros Los luceros se encontraban en tus ojos al mirar Las estrellas no brillaban, brillaba solo tu pelo Tu perfume me embregaba y empezabas a despertar Mi corazón por ti vibraba, eres un gran anhelo En el mar casi me robabas, quiero estar junto a ti Eres mi vida, eres mi todo Eres mi canto, eres mi sueño Para mi tu eres un angelito Si un día me dices en el mundo no existo Una noche muy oscura, una noche sin luceros Los luceros se encontraban en tus ojos al mirar Las estrellas no brillaban, brillaba solo tu pelo Tu perfume me embregaba y empezabas a despertar Mi corazón por ti vibraba, eres un gran anhelo El alma casi me embregaba, quiero estar junto a ti Eres mi vida, eres mi todo Eres mi canto, eres mi sueño Para mi tu eres un angelito Que un día me dices en el mundo no existo Al decirlo somnidero De Santa Cuevas Si, 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 si Y nuevamente el ritmo que conecta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!